Atención carlos, les habla el playero, para decirles que el grupo brujería tiene un sitio nuevo oficial para toda su mercancía, Rebellion Republic. Así es que si buscan playeras, borras, sudaderas, cosas exclusivas, todos los que quieran sobre el grupo brujería, visiten rebellionrepublic.com, y recuerden, no acepten invitaciones. ¡Suscríbete al canal!